A continuación, escucharemos las opiniones y perspectivas de las y los titulares de las entidades federativas sobre el índice y sobre cómo lo utilizan. Para nosotros, un Estado de Derecho fuerte significa certidumbre y confianza. Pero este no puede ser un tema subjetivo como muchos otros. Tiene que ser basado en datos y ser medido. Debo decirles que el Estado de Derecho es una de las más grandes fortalezas que han caracterizado a nuestro Estado, entendiendo que es un principio de gobernanza en el que nadie ni nada está por encima de la ley y además se aplica de manera equitativa, justa y eficiente. Estoy convencida de que el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser una prioridad para todos los gobiernos. Pero como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo utilizamos para la elaboración del programa de gobierno 2018-2024 en el tema de seguridad y paz social, así como en el programa sectorial de seguridad. Además, especialmente en fortalecer la gobernabilidad, que es primordial, así como garantizar la seguridad jurídica y la paz laboral. Priorizar la seguridad de nuestro Estado mediante la generación de información nos ha ayudado a comprender que si desde el diseño de las políticas públicas damos pie al ejercicio de los derechos humanos, entonces lograremos resultados integrales que se reflejen en un mayor bienestar social. Garantizar el Estado de Derecho también cursa por garantizar un tema que la sociedad con justicia reclama, el correcto manejo de sus recursos. Así que una directriz de este gobierno ha sido el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, los datos de este índice nos han permitido identificar las fortalezas con que cuenta nuestra entidad y trazar una ruta para que desde la planeación de nuestro gobierno se contemplaran las áreas de oportunidad a atender y con ello definir nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Para nosotros ha sido estratégica la información del índice que elabora World Justice Project. En Guanajuato creemos en la aplicación de indicadores construidos y monitoreados por agencias nacionales e internacionales. Agradezco el esfuerzo que esta organización realiza para que los gobiernos podamos contar con indicadores que nos muestren las fortalezas y debilidades en esta materia, ya que son un insumo muy importante para la reorientación de programas y acciones de gobierno.